¿Sabías que en el día de las elecciones normalmente le roban boletas al frente de izquierda? No, te digo, ni me sorprende. Esto lo hacen los partidos tradicionales, especialmente en el conurbano y en la provincia de Buenos Aires. Pero es así en todo el país. Les preocupa que nuevas voces crezcamos y seamos alternativa. Por eso te queremos pedir una mano. Ayudanos a cuidar las boletas de nuestra lista. El MST en el frente de izquierda. Para que todas y todos los que nos quieren elegir nos puedan encontrar en cada escuela el 12 de septiembre. ¿Contamos con vos? Dale, acompáñanos. Escribinos para ser fiscal general de la lista del MST en el frente de izquierda. 1168 1556 15. Otra vez, 1168 1556 15. Escribinos por WhatsApp. Te esperamos. Adiós. 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 Adiós.